Hola compañeros de vicio Si llegamos a 25 likes Hago lo mismo que lo que vais a ver hoy Pero llevando a mis amigos Incluidos a Macaquín y a The Pistons Que compañeros de vicio Bienvenidos y estamos en un nuevo video Y estamos en, bueno pues como lo habréis creído del título En Maríbalo, en Los Cards Me fui con The Pistons, con dos amigos más Y luego con un montón de amigos de The Pistons Y lo que hicimos fue Primero clasificación y luego carrera Que la vais a ver aquí Con la peculiaridad de que El que quedaba primero en la clasificación Salió último en plan para que hubiese adelantamientos y tal Porque claro, si el más rápido sale primero Va enche cada uno a su boda Como pasa en Fórmula 1 por ejemplo Que prácticamente, bueno, sí que hay adelantamientos y tal Pero en fin, en Cards es más difícil Entonces si los más rápidos van delante No van a haber adelantamientos ¡Piensa un poquito! Creo que de estar apoyado mientras estaba estudiando Se me ha quedado ahí algo rojo en toda la cara Después de esto, dicho esto Pues eso, íbamos todos con Cards naranjas Menos un chaval que iba con el Cards verde Que es más tocho, se hacía más cilindrado Por lo tanto más rápido O sea que contra ese no podía competir En la clasificación, que es lo primero que os pondré Habían más Cards verdes, ¿vale? Pero era porque era otra gente En la clasificación nos pusieron como con cuatro personas más Un Cards verde que iba muy lento Un chaval, o sea, no porque el Cards fuese lento Los Cards eran bastante más rápidos los verdes Sino porque el chaval era más lento Y después, eh, otros O sea, eran en total cinco Cards verdes, ¿vale? Uno que era amigo del de Pistón Y el resto que eran desconocidos Pero luego en la carrera ya solo estábamos nosotros O sea, plan, mis dos amigos de Pistón Los amigos de Pistón y yo Que ahí solo había un Cards verde Que era el chaval ese Y bueno, pues Vamos a empezar con el vídeo Ahí tenemos al colega de Pistón ahí Mediendo su ticket Después voy yo Y bueno, pues entramos ya a la elección de Cards Tampoco voy a hacer muy larga esta parte Porque ya son bastante tiempo dentro de las carreras Así que vamos a empezar ya con lo bueno, ¿no, chavales? Aquí, como veis, elijo el Cards 26 Y aquí ya salimos Vuelta de reconocimiento Del tranquileo Para ir mirando las cosillas Tampoco Ni siquiera valía la vuelta Para hacer buenos tiempos Porque ya sabéis que Ahora lo que venía era Una vuelta de así De mirar A ver qué tal la pista Y después ya ir a saco A sacar el mejor tiempo A hacer la vuelta Lo más rápido posible Eh, pues no sé A ver, iba a decir Pasar ahí primero Pero realmente aquí Como era parrilla inversa Y como no podía Hablaros, obviamente Porque no estaba ahí Conduciendo y hablando O sea, os dejaba ahí Mis señas Hacía mis señales Con las manos Y bueno, pues Para una mínima forma De interactuar con vosotros Mi gente Os amo Aquí en verdad Yo estaba yendo lento, ¿vale? Porque estaba ahí Bien O sea, en plan Ahí testeando la pista Porque si vas Todo joya en la primera Te vas a comer ahí Todo el murazo Pero aún así Veis que iba adelantando gente La gente iba más lenta incluso Y eso que Había amigos del Depistón Incluido el Depistón Que ya habían Ya habían estado ahí Ya habían ido Anteriormente Y yo por ello Creía que me iban a pegar Una buena paliza En plan Que me iban a comer Los mocos Igualmente Esto hay que decirlo El Depistón Se dislocó el hombro No sé si es dislocar O qué le pasó Pero bueno Algo le pasó En el hombro Y entonces Al principio no iba a conducir Pero al final Se animó justísimo Al final Entonces claro Pues le costaba conducir Prácticamente creo que iba con una mano Según me dijo O sea que bueno A él tampoco le podemos tomar Mucho en cuenta Pero bueno Para la próxima Que os he dicho Ya estará bien el seguro Entonces pues nada Nada likes Y ese vídeo Sigue como será Con colegas y tal Lo podremos hacer rollo más Luego ahí Hablando con vosotros Con el McAfee Con el Depistón Y nada Pues ir grabando también Un poco por fuera Y no solo aquí O sea no solo como aquí Que directamente estoy Dentro de la pista y tal Así que bueno Pues eso lo deciréis vosotros ahí Dejando muchos likes Así que si no has dejado todavía Pues mira Solo tienes que bajar Dejas ahí Apretas al botoncillo ese Y se ha acabado Y se ha acabado Y se ha acabado Bueno aquí me meto ahí Un buen Un buen derrapo Un buen trompo Pero bueno Afortunadamente No nos quedamos atascados En ningún sitio Porque si no tienen que ir A ayudarte Y eso es un coñazo Porque tardas muchísimo más Obviamente esta vuelta Ya estaba perdida Para hacer la vuelta Pero bueno Y aún así Seguí ahí dándole duro No sé Sí Lo que pasa es que aquí No se aprecia bien Pero tú cuando estás ahí Sientes Vas topetado Vas petadísimo Igual en esta Aquí ya no Porque ya había perdido Lo que había sido La vuelta Por cierto Si le he ponido Todos los tiempos Vale Y luego os diré Cuál es el mejor tiempo Y tal No se aprecia bien No se aprecia bien No se aprecia bien Gracias por ver el video. 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 O sea que yo estoy poniendo, por ejemplo, así que me acaba de adelantar, lo que pone de mejor vuelta no sale quien, o sea, no sale ese si ha hecho mejor vuelta. Solo están saliendo los naranjas. Y estoy poniendo mi vuelta de ese momento, en plan la vuelta, la que pone mi vuelta es la vuelta que acabo de hacer, el tiempo que he hecho. Y la que pone mi vuelta es la mejor vuelta. Creo que se entiende y vamos a seguir poniendo musiqueras así guapas. Gracias por ver el video. Como veis, hago el nuevo record, bajando bastante el record anterior. Y aquí me acerco a otra persona. Ya veis que estaba adelantando a bastante gente y esta personita de aquí, la que tengo delante ahora mismo, es nada más y nada menos que el gran de pistón. Veis que he intentado ir por dentro, estaba muy lejos y aquí ya me lanzo, acelero a tope en esta curva, meto un frenazo, derrapo chavales y adelanto al de pistón derrapando. Hermano, esto fue lo más puto épico de todo lo que pasó. Hermano, adelantar al de pistón de esta manera fue muy, muy tocho. En cámara no se aprecia también, se ve, se ve como derrapo ahí todo gaucho, pero aún así no llega a ser la brutalidad que fue en su momento. Aún así hay que recordar que de pistón estaba lesionado, o sea que realmente iba tan lento por eso, pero si no, yo creo que habría sido bastante más difícil. Ahí me aparece uno de la derecha que yo creo que venía de cagar un poquito, aparco ahí. Ahí digo como que voy cuarto, ¿vale? Porque en la pantalla vi que salía que iba cuarto, pero realmente no iba cuarto, iba primero. Lo que pasa es que los tres otros que nos salían por delante eran los de los coches más tochos. Pero seguía yendo primero ahí, muy gaucho. Obviamente en cada pantalla te ponían la anterior, porque no te iban a decir en ese momento cuánto ibas a hacer en la siguiente, en la que acababas de hacer, porque aún no habías llegado, básicamente. Pero bueno, pues eso, lo que os digo. Sigo aquí adelantando a muchísima gente, pim, pam, pim, pam, toful. De verdad es que me sorprendió hasta a mí, porque yo sinceramente creía que iba a hacer bastante, bastante peor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí hoy salvo un piñata y me dio las manos a la cabeza. Esta parte era la que más me costaba, sinceramente. Y ya lo veis, casi dos veces me hago esto ahí. Me puse la Gucci con un short de Nike, puse cadenas, estoy que goteo. Sigo volando en ciudad en ciudad, tumbando el clap, ya no paraneo. Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, estoy que goteo. Estoy donde ya le dije que iba a estar, usted está donde está, no lo veo. Estoy que no lo creo, transpiro oro por los dedos. Estoy que no lo veo, el humo me dejo ciego. Estoy que no lo creo, el Duca lo hizo de nuevo. Estoy que hay goteo. Quiero un Felipe Pate, rola el quartier, pa' no ver la hora. Siempre sé lo que hay que hacer, duplico otra vez, un poco mal dolar. Viven pendientes, miné, mi plata, mi ex, ya no paro el Lola. No me gustaron sus ruidos y fue, igual toque el otro día en el Lola. Me puse la Gucci con un short de Nike, puse cadenas, estoy que goteo. Sigo volando en ciudad en ciudad, tumbando el clap, ya no paraneo. Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, estoy que goteo. Estoy donde ya le dije que iba a estar, usted está donde está, no lo veo. Estoy que no lo creo, transpiro oro por los dedos. Estoy que no lo veo, el humo me dejo ciego. Estoy que no lo creo, el Duca lo hizo de nuevo. Estoy que hay goteo. Estoy que no lo veo, el humo me dejo ciego. Estoy que no lo veo, el humo me dejo ciego. Y por si algún desconfiado no se lo cree, ahí tenéis los tiempos, podéis echar para atrás y ver que yo soy el 26 y nada, paradlos y eso y ya está. Chavales, pues hasta aquí la clasificación, espero que os haya gustado, dejad 15 likes, en cuanto lleguemos a 15 likes subo la carrera, espero que sea mañana, yo mañana voy a poner a editarla y ya en cuanto lleguemos a los 15 likes la subo. Y cuando lleguemos a 25, porque sé que vamos a llegar porque este vídeo es épico, muy, muy, muy épico, cuando lleguemos les diré a mis colegas, chavales, que nos vamos para los carchos otra vez. No, 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 no.